Música Hola a todos, hoy estamos aquí con el MS-2 Bueno, realmente estoy en una web, no haría falta hacer esto que voy a hacer Pero me he vuelto para atrás para que lo veáis Bueno, eso está Y aquí lo que haré es poner, voy a poner help, ayuda Para que veamos las opciones que tenemos Y vemos ya la primera que pone directorio para ver Le doy a dir Y ahí vemos, os señalo con el ratón Wilt.exe El exe es el ejecutable obviamente, así que ponemos Wilt Y nos tendría que salir del juego Ahí vemos Wilt 2, juego de Graham Kool-Aid Bueno, con el enlace que os pondré ya os saldrá directamente esto Esto lo hago más que nada para si tenéis algún juego en MS-2 y no sabéis ponerlo Pues que lo sepáis Bueno, pone la A de Estados Unidos o la B del resto del mundo Pongo la B pero da igual Porque eso simplemente es para los récords Aquí nos dicen a la derecha que escojamos una letra Bueno, la A es la más rápida Pero si vemos la F pone que es para si tú eres muy muy rico O eres muy malo con estos juegos Tengo que escoger la F Porque el juego va más rápido de lo que debería ir ¿Vale? Porque está pensado para los ordenadores de los principios de los 90 Así que pongo la F y aún así irá muy rápido Vamos a poner play O sea la P Bueno, esto es un Pac-Man que yo jugaba en su día en el ordenador de mis hermanos Los escenarios salen al azar y podemos dispararle a los fantasmas Tenemos 5 Mira, ahí lo veis Pero nacerá en esa esquina Así que mejor Y este nacerá en esa otra Bueno, tenemos que llenar el escenario Ay, me ha matado Pues claro, salía de ahí Cogemos otra más para poder disparar Habéis visto que ha salido como una especie de bola Que me ha quitado pues el sitio Ahí lo veis, arriba a la izquierda Esa borra por donde hemos pasado Así que tendremos que volver a pasar El juego ya os digo que va demasiado rápido Eso es una vida extra Y los escenarios salen al azar Y bueno, el juego lo hizo Graham Crowley O Crowley Que supongo que no lo conoceréis Porque no se dedicaba a hacer juegos Se dedicaba y se dedica a temas más de seguridad En ordenadores y eso Tengo que ir ahí arriba Como podamos Es que me vienen estos Eso me queda esa parte A ver No, otra vez ha salido Es que con eso Salí tantas veces Ahora Y pasamos a la siguiente Lo veis es el azar Luego ya veremos si hemos conseguido récord o no Que en principio Que en principio sí Ay, claro Nace ahí Bueno Estoy durando más de lo que pensaba ¿Eh? Porque ahí tan rápido Os pondré el enlace Como os he comentado Porque he probado en diferentes webs Una que he recomendado Retrolocatis Otra que había probado yo Pero Va demasiado rápido Y esta es la única que Digamos que es jugable Vale, vale Puedo salir Me falta Ya bueno Si lo jugáis vosotros Ya veréis Ah, vale Falta ese cacho de ahí Está un poquito complicado Porque La inteligencia del fantasma Es bastante Bastante buena Y saben que ahí está la vida Y el espacio ese Y ahora vamos para arriba A ver Y ahí hemos pasado otra Bueno Estamos bien Estamos en falla Es la mejor partida que he hecho Y estoy grabando Así que No os creáis que Se me da tan bien Antes Y se me daba bien De niño y eso sí Porque bueno Jugaba más Y Tenía más práctica Y iba más lento También Bueno Yo lo tenía en disquete Este juego Pero también lo tenía instalado En el En el PC El disquete lo conservo Lo pasaba Una de dos disqueteras En el portátil Así que No puede ser Pero os recomiendo Os recomiendo Que lo probéis Porque está muy entretenido Si no recuerdo mal Eran 30 escenarios Os preguntaréis Por el primer Wills Porque este Wills 2 En principio No existe En principio Este realmente Comercialmente Creo que era Wibring Wills O algo así Pero luego Ya habéis visto Que el juego es Wills 2 Versión 3.0 En este caso Y bueno Estamos consiguiendo Una buena marca El disquete Decía que era 3 3.5 No de 5 Y ahí me ha matado Y eso me queda Una vida Que creo Bueno Ahí hay otra vida Y no Ahora Y bueno Tengo Cuesta mucho Poder entrar Porque hay que ser Rápido Con los dedos Y bueno Hemos terminado Ahí Con 4.290 puntos Está bastante bien Y nada Vamos a irlo dejando Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós